Pa' componer un corrido hay que hacerlo con sentido No importa el rango que tenga, lo que importa es lo vivido La humildad es lo que cuenta, no cualquiera la ha tenido Sencillo y de buena mata, de este chico lo ha tenido Trabajando con su gente, siempre lo hace precavido No vaya a ser que mañana, tenga muchos enemigos Quiere mucho a su familia, siempre los ha de cuidar Valorando lo que tiene, y nunca les va a fallar Pues San Judas y Malverde, siempre lo han de acompañar Y como dice el dicho compa Leonel, vale más tener amigos que dinero Y él le va a su saludo compa Paulino Landero Y arriba la loma de reno, pues que chingado A la tumba de su hermano, seguido se va el señor A recordar los momentos, que en vida le sucedió Marcos llevaba por nombre, gratos recuerdos dejó Poca gente lo acompañan, son amigos de verdad Las palabras que lo otorgan, son sinceras de verdad Sabe bien que es un negocio, a nadie puede confiar Ya se despide mi compa, va con rumbo a Culiacán También la loma de reno, él nunca la va a olvidar Consentido por su gente, que lo estiman de verdad Con audiencia, la loma de reno, pero no les va a olvidar En sus piscinas, son amigos de verdad Con audiencia, los지 y todas abiertas En sus piscinas, cuando al encontrar Con audiencia, el agua de reno, con el agua de reno En sus piscinas, cuando al공de así, que lo �acytas Una sonda, aunque hay un hombre en una parfois En sus piscinas, el que decidan de verdad